Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Amables televidentes, bienvenidos a este programa que se llama Enteres y Rizamaniego Televisión. Hoy es 18 del mes de octubre, año 2021. Con mucho gusto los saludamos en la dirección del canal local, especialista Francisco Benavides Zuluaga, quien les habla en la producción de este espacio Hitler Infernal Estrada Bastidas, miembro del Colegio Nacional de Periodistas. En este espacio vamos a hablar sobre la entrega que hace el Cuerpo de Bomberos Voluntarios hacia el municipio de Zamaniego de la camioneta de intervención rápida y también de una motocicleta. En detalle aquí estaremos comentando. Inicialmente vamos a presentar al Teniente Osvaldo Bastidas, quien fue la persona encargada de realizar el proyecto en el año 2017, cuando ejercía el cargo en el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres de esa administración. Escuchemos cómo fue el trabajo y escuchemos sus palabras que dio ante el público asistente al Parque del Sol Andrín. Comandante Lenin, del Cuerpo de Bomberos de Túcarres. Comandante Wilson Donato Rosas. Comandante, del Cuerpo de Bomberos del municipio de Zamaniego. Héctor Estrada. Coordinador de la Oficina del Consejo Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres de nuestro municipio. Comandante, invitados de Bacharés. Comandante de La Llanada, Provedencia y Anculla. Les agradezco por su presencia a este sencillo acto. Me es placentero este día haber cumplido otro objetivo más dentro del Cuerpo de Bomberos del municipio del cual representamos nosotros, que es nuestro querido Hualco Zamaniego. Me siento orgulloso de haber nacido en esta tierra, en esta linda tierra, que día tras día vemos cómo vamos progresando y miramos que Zamaniego dejó de ser un pueblo y hoy en día es ya una ciudad. Decirles que este proyecto, como decía el compañero Hicklin, lo presentamos en el año 2017, siendo coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo con el alcalde, en ese entonces, el arquitecto Nixon Andrade Ibarra. Nosotros, y aquí están compañeros bomberos, tuvimos que hacerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque lastimosamente en nuestro departamento, la delegación departamental de bomberos se ha convertido en un fortín de hacer plata. Y yo no conmigo con esas situaciones. Tenía mis diferencias con el capitán, en ese entonces teniente Charles Benavides, y la sigo teniendo, voy a ser muy sincero. Entonces, nos vemos en la situación de presentarlo desde la Oficina de Gestión del Riesgo de entonces, y es así, con la ayuda de un gran amigo nariñense, que fue el primer director nacional del Sistema Nacional de Bomberos, de la Dirección, perdón, Nacional de Bomberos, el capitán Germán Andrés Miranda Montenegro. Y yo, muy gentil, me acuerdo, este proyecto se lo presentó en agosto del 2017. Me acuerdo tanto que en mayo, el 30 de mayo del 2020, me llama y me dice Osvaldo, nosotros hemos mirado que Samaniego ya va a adquirir una máquina. Efectivamente, usted, el pueblo samanieguense, no la adjudicó en ese proyecto gana de la gobernación de entonces. Y él me dice, Osvaldo, hagamos un cambio, que se vaya a la máquina extintora para putearles, mi tía, ya, porque él es de por allá. Y Samaniego se quede con la camineta de intervención rápida. No le di problema porque, la verdad, mantener estos vehículos es muy costoso, comenzando con los seguros contra todo riesgo. Y aquí está este hijo, el alcalde, que le ha tocado meterse las manos al riesgo y pagar los seguros en estos días. Tanto de la máquina extintora, que supera más de los 12 millones, y actualmente la camineta, por el valor de 4 millones y medio aproximadamente. Entonces, haciendo esta pequeña remembranza, sí quiero agradecer a la distancia donde se encuentre lastimosamente, no le he podido localizar telefónica, ni por Face, ni por ningún otro modo de las comunicaciones a mi capitán, Andrés Miranda Montenegro. Que a él realmente le debemos esta máquina. Si no hubiera sido por él, difícilmente, en la Delegación Departamental de Bomberos, hubiera pasado ese proyecto, por las diferencias que yo le comenté hace un rato. Entonces, por eso se le presentó a la Oficina de Gestión del Riesgo, en ese entonces yo era el coordinador. Y es así, que esa máquina, actualmente la estamos recibiendo. Por pandemia, me acuerdo tanto, señor alcalde, el 10 de febrero del 2020, estuvimos recibiendo la máquina extintora. Estuvo aquí el señor gobernador, proyecto Gama, de anterior administración. Y usted, señor alcalde, ha sido la persona que nos ha traído como esa buena augura que nos da y nos ha venido los vehículos. Recibimos la máquina extintora, recibimos hoy día la máquina de intervención rápida. El comandante Wilson Rosas pudo traer, en estos días, el equipo de rescate vertical. Y así, los proyectos han venido dando. Y usted ha sido afortunado porque ha tenido que entregar estos elementos para fortalecer al Cuerpo de Bomberos de Samaniego. No me queda más sino agradecerles. Este vehículo y todos los vehículos que tenemos, bomberos, es para el servicio de ustedes, amanianenses. Es un servicio que nosotros, día tras día, voluntariamente, lo hemos venido haciendo. Son testigos los comandantes de bomberos de nuestros municipios cercanos que hoy en día nos visitan, que nosotros a veces trabajamos con las uñas. Pero ahí vamos. Esa ha sido nuestra labor. Servir y seguir sirviendo. El alcalde del municipio de Samaniego también hizo presencia en esta entrega oficial, donde expresó esa voz de gratitud, de agradecimiento a aquellos que han venido trabajando por cada vez y fortaleciendo nuestra institución. Y, lógicamente, el alcalde ha manifestado ese gran compromiso que hay con esta institución. Aquí están las palabras del señor alcalde municipal. Siempre con alegrías, con el cuerpo de bomberos. Por eso, permítanme extender un cordial saludo al comandante William Wilson Ambrosas, perdón, al teniente Osvaldo Bastías, al coordinador de la General de Gestión de Riesgo, don Héctor, a los comandantes de los diferentes municipios que nos visitan, a nuestros bomberos voluntarios, y a todos los amanianenses, que hoy somos testigos de esta bonita labor que realizan nuestros bomberos. Hoy, de verdad, cuando estaba llegando al Parque Zolandino, lo primero que pude observar fue a un pequeño niño, que lo tengo al frente, vestido como un bombero voluntario. Y me hacía recordar a mis hijos, que siempre manifestaban que nuestros bomberos son superhéroes. Y de verdad que lo son. Hoy, precisamente, tuve la oportunidad de ver con la mayoría que tenían una emergencia. Y sé que todos los superhéroes requieren unos superequipos. Por eso, hoy somos bendecidos de que, gracias a la gestión de los bomberos, de los dirigentes del Cuerpo de Bomberos de Samaniego, y al igual que los de otros municipios, que hacen la gestión diaria, que hacen el trabajo voluntario, hoy esa gestión se ve hecha realidad. Dos milidades de inversión, que como dijo el Teniente Osvaldo, en esta administración somos afortunados de poder entregar al municipio de Samaniego, pero también con el compromiso, desde la Administración Municipal, de hacer equipo, para que esos equipos se puedan mantener, para que el convenio entre Administración y Bomberos sea el suficiente para poder realizar las actividades que se requieren a lo largo y ancho de nuestro municipio de Samaniego. Son varios recursos que tenemos que destinar para que este convenio sea lo suficientemente poderoso para poder cumplir las necesidades. Sabemos que el municipio no tendría todas las capacidades para poder comprar estos vehículos y tampoco para atender la cantidad de recursos necesarios. Por eso es importante, cuando cada uno de los comerciantes hace el aporte de esos impuestos, de ahí sale un valor que va para el Cuerpo de Bomberos. Cuando compramos gasolina, ahí van los recursos para el Cuerpo de Bomberos. La responsabilidad de la Administración es realizar ese convenio y de los comandantes de la estación que esos dineros sean bien administrados como ya han venido siendo en estas administraciones y por eso vemos los resultados. Hoy quiero agradecer a estos superhéroes, a los 38 superhéroes que tiene nuestro municipio y que de seguro van a llegar muchos más a servir de voluntarios para que la atención de todos los samaneguenses, de nosotros, los que requerimos, de su apoyo sea el que siempre necesitamos. En este evento también hizo presencia el delegado Lenin Tarapués, delegado de la Zona Sur de Bomberos a nivel del Departamento de Granina. El municipio de Samaniego debe sentirse contento porque hoy de los 1.132 municipios en Colombia, Samaniego es uno de los que recibieron vehículo y de los 64 municipios aquí en el Departamento de Nariño es uno de esos beneficiarios, junto con Pupiales y La Unión. Y atender esas necesidades que lo tienen en los municipios es muy complejo. Las realidades presupuestales, señor alcalde, no las entiende. Sin embargo, los primeros en llamados a realizar o gestionar todos esos recursos presupuestales siempre van a recaer solo los alcaldes y los gobernadores. Hay voluntades que se cristalizan, hay acuerdos políticos a los que se llega, eso es un acuerdo, es un reflejo, la cristalización de un sueño después de cinco años, pero la tienen aquí. Y Samaniego y los compañeros de Bomberos Samaniego deben sentirse contentos con esos vehículos que en estos dos últimos años han llegado para fortalecer la capacidad operativa técnica de ustedes aquí en la región. Son el nodo de región ustedes, el municipio de Samaniego, y como tal deben irse fortaleciendo cada día más. Sin embargo, eso también, a la vez que ustedes reciben esos recursos técnicos y operativos, los obliga cada día a prestar un mejor servicio. Recordemos que la ley 1575 nos dice que los responsables de la prestación del servicio esencial de bomberos en los municipios son los alcaldes. Y nosotros, señor alcalde, somos ese brazo que le ayuda a las administraciones municipales a atender todas las situaciones de emergencia que se puedan presentar en nuestros municipios. Pero lo último que debemos llegar a hacer nosotros como bomberos es atender la emergencia. Por eso estamos llamados a prepararnos y a conocer cuáles son esos escenarios de riesgo que ofrecen nuestros municipios. Y no solamente los municipios, sino también la región. Aquí está el señor Héctor Estrada, coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo. Tres procesos misionales de la gestión del riesgo. Conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y el manejo del desastre. Nosotros estamos dentro del manejo del desastre, no únicamente. También hacemos parte del proceso de reducción cuando ayudamos a tomar decisiones dentro de los consejos de gestión del riesgo. Y también hacemos parte del conocimiento del riesgo cuando nosotros trabajamos la prevención en cualquiera de los ámbitos que la comunidad lo requiera. Y es importantísimo ese fortalecimiento que ustedes han recibido en esos dos últimos años. Esperamos, señor Sargento, en la última reunión que tuvimos ya hay unos compromisos muy importantes que vienen no solamente para los cuerpos de bomberos de los municipios referentes, sino un apoyo importante a aquellos municipios que no han podido tener todavía esa oportunidad de acceder a esos equipos que nos entrega la Dirección Nacional de Bomberos. Ahora tenemos que mirar a la Dirección Nacional de Bomberos como unos aliados estratégicos para que nosotros como bomberos podamos tener esos equipos. Dios los bendiga a ustedes, compañeros bomberos de Samaniego. Sé que ese es un compromiso muy grande y yo he dicho eso. No solamente es tener el vehículo y ya. Esto me significa como bombero más responsabilidad. Y a nosotros como comandantes tenemos esa responsabilidad de garantizar la seguridad y la integridad de la vida de nuestros conciudadanos. El actual comandante Wilson Rosas es una persona que ha venido trabajando también y apoyando estos procesos, estos proyectos que se ven reflejados en la entrega de estos vehículos. También aquí expresó sus palabras para nuestra comunidad samariguense oficialmente en el Parque Solandino. Aquí está en detalle. Los comandantes de la ciudad de Túqueres, Teniente Osvaldo Bastidas, Presidente del Consejo de Oficiales, el señor Héctor Estrada, Coordinador de la Oficina de Gestión de Riego de nuestro municipio, a los comandantes de los municipios que hoy nos acompañan, su comandante de Providencia, su comandante de Santa Cruz Huachavés, comandante del municipio de Ancuya, comandante del municipio de La Llanada, al Consejo de Oficiales del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Samaniego, a los familiares de nosotros los bomberos que hoy nos acompañan, y un abrazo desde acá a mi personal de tropa, a mis bomberos de Samaniego. Hoy, después, como dijo mi teniente Llevo, cinco años de espera, tenemos el fruto, el fruto de nuestros esfuerzos, el enfrentar las diversidades de la naturaleza, el enfrentar los descuidos de la humanidad, hace que nosotros acudamos a estas emergencias, y hoy tenemos una herramienta más, por no decir dos herramientas, que nos van a servir de gran apoyo, un apoyo que veníamos desde el año 2017, presentando ese proyecto directamente a la Dirección Nacional de Bomberos. En el 2019 fue aprobado por la Dirección de Bomberos, pero también nos tocaba seguir luchando, aún nos pedían una ficha técnica para que este proyecto sea viable. En diversas reuniones de comandantes, tenía enfrentamientos con el Capitán Charles, con este vehículo, hasta que al fin se hizo realidad. Llegó a nuestro municipio la unidad de intervención rápida para volvernos los primeros respondientes ante cualesquiera incidente, ante cualesquiera rescate de víctimas. Si bien es cierto, todo va enmarcado con las diversas emergencias que atendemos y los reportes que nosotros hacemos ante la RUEL, Registro Único de Emergencias, que es lo primordial y que desde ahí se saca la ficha técnica para mirar con qué dotación o con qué herramienta vamos a dotar el municipio. Comandantes de los municipios que nos acompañan, la semana pasada hicimos el primer filtro de los proyectos que se presentaron a la Dirección Nacional de Bomberos y es así que en nuestra zona fueron pocos los proyectos que se presentaron. Algunos municipios no los presentaron, algunos no cumplían con los requisitos en cuanto a documentación. De hoy la noticia a Providencia se aceptó el proyecto de unidad de atención rápida para el próximo 2023 ellos también recibirán una camioneta como esta. Tumaco fue beneficiado con un equipo de rescate acuático al igual que Barbacoas. Santa Cruz Huachalés un equipo de rescate vertical y Samaniego para el próximo 2023 nos beneficiamos con un kit de rescate vehicular que es uno de los proyectos que lo disfrutaremos en esta temporada. Compañeros sabemos que la lucha es fuerte sabemos que tenemos que luchar en muchas ocasiones con la adversidad del tiempo pero también a veces con las diversidades de nosotros los humanos con las contrariedades contrariedades que a veces logramos tener. En esta administración municipal hemos tenido un aliado el ingeniero Oscar Alfonso si bien es cierto es el alcalde donde los convenios han sido de mayor cuantía pero le digo nada señor alcalde vamos a necesitar más recursos y perdónenme que lo diga ya hemos tenido el primer acercamiento pero el bombero se ha vuelto o nos hemos convertido en una empresa en una empresa de talante una empresa de chapa adelante que no solamente busca el beneficio de nuestro pueblo sino también el apoyo para municipios vecinos y es así como nuestro personal también está entrando en procesos de capacitación para esta máquina de intervención rápida se envió a la ciudad de Jiragot tres unidades para que se capaciten en la operación de este vehículo en los próximos días estaremos en procesos de capacitación en gestión administración de cuerpos de bomberos en atención hospitalaria y en capacitación de rescate vertical todos estos generan recursos y los hacemos con lo que viene del convenio el mantener ese equipo esa maquinaria bien lo dijo mi teniente Osvaldo es supremamente costoso aparte del seguro contra el seguro obligatorio en el SOAP toca pagar unas pólizas anualmente esas pólizas oscilan entre los para los dos vehículos de unos 15 y 18 millones de pesos aparte de eso mire señor alcalde y la comunidad se me dice de cuenta que bomberos ha sido de los que reaccionamos de manera inmediata ante cuales quieren emergencia a veces la gente dice no se presenta la emergencia y los bomberos ya están presentes es porque contamos con personal en nuestra institución que de manera inmediata sale a atender las diversas emergencias y por eso es que de ellos me siento orgulloso de verdad nos sentimos complacidos en que este vehículo y que esta motocicleta que fue adquirida con los recursos del convenio con el municipio de bomberos hayan llegado a nuestra institución y esperamos que sea no de uso en verdad no queremos utilizar una camioneta para una emergencia pero si queremos hacerla de manera preventiva creemos que los humanos tenemos que entrar a razonar que vivimos en una sola casa y que es nuestro planeta y que debemos de conservarlo como dijo mi teniente Lenin debemos de cuidar nuestro planeta cada vez la naturaleza nos presenta diversas emergencias y tenemos que estar preparados volvemos que ante todo prevencionitas antes que asistentes a una emergencia muchas gracias de la noche y y y y y y y ¡Gracias! 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 Que le dé siempre ese espíritu de disposición cada instante de su vida. Y siempre hay agradecimiento por su labor que desempeñan en favor de las personas. que Dios bendiga en su trabajo y gracias a las instituciones que han hecho posible que el Cuerpo de Bomberos hoy esté mejor dotado para prestar un mejor servicio a nuestra gente, a nuestra comunidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Que el Espíritu de Dios nos conde con sus dones y Jesús, nuestro Señor, esté con todos ustedes. Con su Espíritu. El Espíritu de Dios nos conde con sus dones y el Espíritu del Espíritu del Espíritu, muy generoso. Amén. 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo el grado de teniente y soy de los fundadores. Nosotros pues de todas maneras antes empezamos de la nada. Fuimos unos guerreros que cuando dijeron el cuerpo de bomberos necesitamos esa maniego y nosotros estábamos ya pretos a servir. El alcalde que estuvo en esa época nos alquiló una seda aquí en el Palacio Municipal y ahí fue donde empezamos nosotros pidiendo la colaboración para comprar unas camisetas al pueblo y todo eso y recursos propios de uno también para salir adelante. Después de eso ya hubo una época que quisimos seguir adelante y le pedimos al señor alcalde, el doctor Carlos Rosero Pérez que nos donara ese lote para la sede. Él amablemente dijo que sí, que no había ningún problema, que iba a hablar con el consejo, todo eso y nos donaron ese local donde ahora es nuestra sede. Y con esfuerzos propios porque más antes no había máquinas, nada de eso, nosotros era coger y hacer las planchas, todo eso, hacíamos mingas para hacer la primera, la segunda plancha y lo mismo para los carros. Tuvimos un ecuatoriano y después otro ecuatoriano que con esfuerzos de la gente y todo eso que parte del municipio pues que nos apoyaba y nosotros cualquier peso que recogíamos era para la institución. Eso fue lo que teníamos. ¿Y ahora cómo es el cuerpo de bomberos? No, Aurijica está más fortalecido porque de todas maneras ya vienen recursos de otra parte, claro que con gestiones, porque toca hacer gestiones. Por ejemplo, Osvaldo Bastidas, que fue el comandante, Miguel Ruález, gracias a ellos estamos donde estamos porque ellos se han preocupado por la institución, porque sin proyectos no hay nada. Todo toca con proyectos para que se den cuenta de que las cosas se van saliendo y el cuerpo de bomberos nunca se gasta un peso si no fuera que para el beneficio de todo el pueblo. Bueno, para usted personalmente, ¿qué significa ser bombero? No, es mi vida, es lo máximo. ¿Para usted es lo máximo? Sí, mis hijos, ahí tengo cuatro hijos ahí metidos que es lo que en realidad me ha dado esa fuerza para seguir. Y aquí estoy todavía. Y hasta ahora estoy aquí y hasta que mi Dios me tenga aquí, ahí estaré presente. ¿Qué decirles a sus bomberos? No, que sigan adelante como empezamos nosotros de la nada, pero que ahí se ve el fruto de que nosotros siempre lo hemos hecho sin merecer plata ni sueldos ni nada de eso, sino en voluntad propia que quisimos nosotros tener un cuerpo de bomberos bien fortalecido y lo estamos logrando. ¿Y esta vez se siente cómodo con estos vehículos nuevos? Uy, imagínese que yo ya no iba a alcanzar a verlos a mis bomberos bien uniformados, unos de uno un color, otros de otro color y ahora no, ya se los ve más contentos. A la gente que toca también asimularla con eso, con que tengan dotación para que la gente se sienta conmovida y que diga cierto, aquí hay bomberos. Bueno, felicitaciones y que Dios lo bendiga, que sigan el cuerpo de bomberos. Muchas gracias.